Buenos días, niños. Continuaremos con nuestra clase de ciencia y ambiente, ¿ya? Ciencia y ambiente. Vamos a seguir hablando sobre las plantas, ¿no? Hoy veremos las plantas según su forma, según su forma, ¿no? Tenemos, según su forma, plantas sin flores. A ver, Rihanna. Rihanna, ¿me va a leer? No veo nada a mí, solo en la matemática. ¿No se ve? A ver, chicos, ¿ven o no ven? Ya, empieza Rihanna a leer. Ya, vamos a dejar, vamos a silenciar nuestros audios para que lea Rihanna, ¿ya? A ver, Rihanna. Según su forma, las plantas sin flores son, 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 son. Me, ve, vegetales, más, a, antiguas, antiguos, necesitan, necesita, 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 Humedad. Humedad. Ejemplo, mus, gos, 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 musgos. E, probably, e, gos, 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 gos. Muy bien, muy bien, muy bien, Renita, ¿no? Entonces dice que existen plantas sin flores, ¿no? Estos son unos vegetales muy antiguos, muy antiguos y necesitan humedad, ¿no? No pueden estar en un clima seco, ¿no? Soleado. Ellos necesitan un ambiente húmedo, ¿no? Donde esté mojado, donde haya humedad para que así puedan vivir, ¿no? Para que así puedan vivir. Hay muchos tipos de plantas, ¿no? Ahí también se dividen en diferentes categorías. Entre ellas tenemos las plantas sin flores, ¿no? Tienen diferentes características también según su tamaño, su duración, sus propiedades, su utilidad, su forma de cómo se reproducen y la presencia o ausencia de partes fundamentales, ¿no? Muy bien, ahora, las características, una de las características de estas plantas sin flores es que por su tipo de reproducción natural, ya que no producen semillas o frutos. Estas plantitas, el musgo, los helechos, las algas, no producen semillas o frutos, ¿no? Y se reproducen mediante esporas. Muy bien. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Ahora me va a leer Samantha. La salida, el gas, quiere ser en el mar. En el mar, ¿no? El ambiente es húmedo, hay mucha humedad, mucha, mucho... Agua, ¿no? Su color es verde, intenso. Los tallos son fuertes, sus hojas son grandes para que puedan absorber la mayor cantidad de luz y nutrientes que hay en el ambiente, ¿no? Así es. Muy bien, Samantita, ¿vas a leerme? Plantas con flores. Las plantas con flores son fuertes, sus hojas son grandes para que puedan absorber la mayor cantidad de luz y nutrientes. Las plantas con flores son grandes para que puedan absorber la mayor cantidad de luz y nutrientes. Muy bien, ¿no? Las plantas con flores la mayoría son la mayoría de las plantitas que vemos son plantas con flores, ¿no? Se dice que representan el 90% de las plantas, ¿no? Los órganos reproductores se encuentran en las flores y de ellas se forman las semillas y los frutos, ¿no? A diferencia de las plantas sin flores, que ellas no tenían semillas ni frutos, estas plantas con flores sí tienen, sí tienen semillitas y nos dan frutos, ¿no? Así es. Una de las características, entre las características que tienen, ¿no? Puede ser el hábitat, ¿no? Existen plantas con flores terrestres y acuáticas, ¿no? Que viven en la tierra, que se desarrollan en la tierra y otras que se desarrollan en el agua, ¿no? Puede ser en los mares, en los ríos, en las selvas, en las montañas, en los pantanos, desiertos, selvas, ¿no? ¿No? También... Yo me quiero llevar un árbol de limón. Es una semilla de limón. Es un árbol de limón. Ah, si tienes que de tu limoncito saca las semillas y ahí plántala, pues. Y cuídala todos los días para que te dé fruto. Y ahí sí vas a tener una plantita de limón, ¿no? También puede ser de acuerdo a su flor, ¿no? De acuerdo a la flor, a cómo es la flor, ¿no? Así es. Vamos a pasar. Se dice que estas plantas con flores tienen un ciclo de vida, tienen un ciclo de vida, ¿no? Es este... Es un ciclo de vida largo, ¿no? Son la principal fuente de alimentos de los seres humanos, muchos de ellas, ¿no? El fruto. El fruto sirve para alimento a las personas, ¿no? También para formar parte de materia prima, ¿no? Y productos, también productos de origen natural, ¿no? De sus semillas, por ejemplo, de muchos de ellas sacamos... Sacan el aceite, ¿no? De la semilla del girasol, sacan el aceite, ¿no? Así es. Aquí tenemos... Otras también son ornamentales, ¿no? También para regalar en arreglos florales, para cumpleaños, en distintas, para decorar. Otras también tienen propiedades medicinales, sirven, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? La manzanilla sirve como planta medicinal. A ver, muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente. Ahora, ya hemos visto... Ya hemos visto entonces las plantas según su forma, ¿no? Teníamos plantas sin flores y plantas con flores. Ahora vamos a ver según su uso. A ver, según su uso. Tiago Paolo me va a leer ahora según su uso. ¿Puedo? ¿Puedo? Ya. 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 Tortura. Arriba, hijo. De arriba, desde arriba. Según su uso. ¿Esto? Sí. Sí. Según su uso. Las plantas alimentarias alimentarias alimenticias. Alimenticias, muy bien. Son todas. Tantas, tantas, que la persona consume, 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 verduras, frutas, legumbres, legumbres, etcétera, etcétera. Exigiste una variedad de ellas y hizo todo un cuento. Tantas, 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 tantas. las las patas pato apio apio el lechuga papa y yuca de yuca frejo el 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 etc. Muy bien, gracias Tiago. Muy bien, nos dice que las plantas, las plantas las plantas según su uso son muchos los beneficios son muchos que el hombre son muchos los beneficios que el hombre obtiene de las plantas, ¿no? Entre ellas tenemos plantas alimenticias las plantas alimenticias son las que nos proporcionan el alimento son las que saca el campesino, saca y la lleva al mercado y así mamita puede preparar un rico un rico almuerzo un rico desayuno una rica cena un rico postre, ¿no? ¿Por qué digo postre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? de la cena así, muy bien también podemos sacar los cereales también cereales también legumbres ¿no? legumbres y así infinidad ¿no? acá tenemos papa, plátano, fresa ahora plantas medicinales ¿me va a leer Simena? lea plantas medicinales es fue u u e e a li ar ar u A ver, de nuevo Simerita, lee bien, lee bien hijita, ¿ya? A ver, tranquilita y lea bien, ¿ya? Vamos, tú puedes. ¿Qué tal vez sería Santana? ¡Valerie! Gato. Gato. Uña de gato. 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 Muy bien, ¿no? Dice que las plantas medicinales tienen propiedad de curarnos. Si yo tengo una herida, tengo algo, me duele la barriga, no sé, tengo dolor de cabeza. Yo puedo aliviar estos males tomando una de las plantitas, ¿no? Se dice que para el cáncer. Para el cáncer es bueno la uña de gato, ¿no? También la ruda. La ruda también se utiliza para, como planta medicinal, ¿no? El eucalipto. Cuando tengo bronquios o tengo la gripe, utilizo. Yo soy un estudiado. Así es, hermanos, prepara eucalipto, ¿no? Sábila. Tiene diversos usos, ¿no? Entre ellos lo preparan en la... Sábila es para la belleza o el café. Así es, ¿no? Echamos la sábila, ¿no? He visto que cortan pedacitos de sábila y lo echan en el champú, lo disuelven y luego se echan en la cabecita, ¿no? O también se echan en la cara. He visto trocitos así se echan en la cara, ¿no? Así es. También he visto que lo hacen en cuadritos, lo licúan con fruta y se lo toman, ¿ah? También he visto. La menta. La menta también es para cuando estoy con dolor de barriga, ¿no? La manzanilla también, cuando me duele mi barriguita, el llantén, ¿no? Y así muchas plantas medicinales, ¿no? Las plantas medicinales contienen sustancias que poseen virtudes médicas, ¿no? También podemos conocer el anís, la hierbabuena, así. Todas las hierbas, ¿no? El guacatay, que mamá prepara una rica crema de guacatay. O de repente una rica, a ver, este, un rico arroz con pollo, ¿no? También lo puede preparar, también lo usa también, ¿no? Para la comida, también no solamente como medicina. Culantro, perejil. Culantro, perejil, ¿no? Así es. Las plantas tienen diversas utilidades. Culantro, perejil. Ajá, así es, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Hemos visto las plantas según su forma y según su uso. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos? Sí, también existen plantas industriales, ¿no? También hay plantas industriales. Son las plantas que facilitan materiales primas, materias primas para poder usarlos en la industria, ¿no? También tenemos el algodón, la caña de azúcar, girasol, etc. Sí, yo también quiero plantar unas fresas, unas bananas. ¡Qué rico, ¿cierto? ¡Qué rico! Muy bien. Lo vamos a cortar aquí. Y un ratito, un ratito.